e muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de android que como no está en chino ahí tenemos el titulín, vamos a ver, tenemos aquí alguna opción que podamos reclamar vamos a reclamar todo lo que nos dan bueno un vídeo y otro más bien, acabamos ya de ver los tres, eso ya está todo quedan los otros dos pendientes, por aquí, bueno, vemos los cochecitos que tenemos los que tenemos para comprar con gemas, bueno por el momento solamente tenemos 70 gemas, con lo cual vamos allá con este y vamos a comenzar vemos aquí, simplemente le echamos pajera por un lado aquí tenemos la pausa vale, reanudamos supongo que los barriles supongo que tendríamos que baterlos, vemos que sí y no cogemos toda la gemita de esa veamos que los gráficos son un tanto raritos vale, acabo de destrozar el coche, hemos conseguido 19 vemos que el coche se va rompiendo poco a poco, no se rompe de un solo golpe luego queda este otro pendiente, por lo que todos los podemos hacer las gemas no nos dan para nada 74, así que seguimos avanzando bueno, ahí nos dan 4 más no, si, cada vez que doy un golpe de nada ya nos van dejando de vida con lo cual hay que tener cuidado que podemos deslozarnos y la efectiva pues es conseguir lo mayor número de tráficos posibles vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ese golpe fue grande ha bajado el 31% de la vida del cochecito pensamos que ya caía ahora si que ha caído bueno, hemos sacado 42 bastante más que antes 83 gemillas ¿cuánto valía el otro coche? el siguiente 500 no falta ni nada y el mejor de todos bueno, vemos que el uno solamente se puede comprar con dinero que sería este 8 pavos y esto supongo que sea para desbloquearlos todos cerramos esto y damos a start y vamos a echar aquí la última a ver si conseguimos llegar más lejos que antes vamos a 40 y algo creo 50 y algo de lo tal estoy siempre por el medio uy y aguántala ya estamos aguantando bastante bien esta vez llegamos 20 ni un solo roce buenísimo buenísimo no casi destrozo ya el coche de todo solamente en esa curva mira que hacen daño los barris pues nada solamente hemos hecho 36 solo hemos hecho 36 nada, vamos a hacerlo una vez venga 42 es mi rev 42 no se si va muy mal le ha dado un giro inesperado ahí al coche vamos a restart rojo vamos a empezar se me ha quedado trabado el giro ahí uff, casi se me queda trabado otra vez más contra ese lado y que mal 45 no ya le hemos roto el 55% eso lo llevamos 8 15 16 17 venga aguántale ahí no, volantazo que me he mandado otra vez 12% bueno ya fue un rocicito de nada pero ha de estar a punto de levantar ya hay 28 solamente pues nada, yo quiero batir mi récord así que voy a echar otra quiero pasar al 42 ya pasamos al 42 pues no nos va, eh, no me pastigas que mal no 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 bien, 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 bien eso es, y aguantando ahí Bien, voy a aguantar y ya empiezan a aparecer más barriles Si los barriles se hacen un huevo de daño Hay que evadirlos como sea 39, venga que ya casi lo tenemos Bien, 44, ahí estamos, ahora sí, ya me puedo ir contento Ya está, completado, 49, uff, vale, de pleno, bueno, ahí se quedó, conseguido el objetivo Nos vemos, chavales